Hola, soy Andrea Caterina y el día de hoy vamos a hablar del top 10 de guitarristas de metal. Va a ser casi imposible colocar a 10 guitarristas, pero vamos a intentarlo. En el puesto número 1 tenemos obviamente al papá del metal, Tony Yomi de Black Sabbath. Recordando que él tenía estos dedos cortados como un accidente de trabajo. Una de las grandes estrellas que ha trabajado al lado de Ozzy. Claro, sin olvidar a Zach White, el cual también ha sufrido a nuestro segundo guitarrista de este top. En el número 2 tenemos al inigualable Dime McGrady. Caracterizado por tener un sonido super luchero en sus solos y un riff para mover la melena con todo el músculo. En el puesto número 3 tenemos a 3 grandes guitarristas de Megadeth. Claro, empezando por Dale Mustaine. Es guitarrista de Metallica y después lo supieron por Kirk Hammett. Y Dave se juntó con otros dos grandes guitarristas. El actual guitarrista brasileño Kiko Laureiro. Y cómo olvidar los increíbles solos de Marty Friedman. En el número 4 tenemos a Paul Gilbert. Guitarrista de Razer X, de su proyecto solista y demasiado estúpido. Sin no olvidar que una de sus más grandes influencias es Van Halen. En el puesto número 5 tenemos a G.W. Mampstein. Es un guitarrista de metal neoplásico super virtuoso. A la talla de otros grandes dentro del género instrumental. Como Michael Angelo Gatio, con su guitarra doble. Y sin no olvidar a otro guitarrista genio de este estilo, Steve Payne. En el puesto número 6 tenemos guitarristas de metal progresivo. Empezando por John Petrucci. Algo más melodioso con Michael Ackerfeld. En el puesto número 7 tenemos a los guitarristas de Animals as Leaders. Tossi Navassi y Javier Reyes. También recomendando otra banda del estilo instrumental a los guitarristas de Polifia. En el número 8 tenemos a Jason Richardson. Uno de los grandes exponentes del death metal junto a Dino Cazares. Y a Mohamed de Necrofais. En el número 9 tenemos a este guitarrista del melodic death metal Alexi Lyon. Gran inspiración para muchos en el género. Sin no olvidar a Brenda Small. Creador y músico de la serie Metalocalypse. En el número 10 he decidido poner a Herman Lee. Espero les haya gustado este top. Y recuerden, si conocen a más guitarristas, pueden dejarlos aquí en los comentarios. No olviden seguirme en redes como Katrina.